DMG 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 Cagapalos nomas saben como tirar pura mierda Mejor ponganse a chambear hijos de papi lambe verga manejando carros Que por ellos no pagaron ni un centavo presumiendo ante la gente como si ellos lo pagaron Ahora si yo ya no soy tan menso de los corrientes me alejo de las morras me defiendo Hablo de los sentimientos echo el palo y la que sigue nada me esta deteniendo Creo que mas y mas me esta gustando esta vida de perro Hey hold up what the fuck where my wood go? Hey compa Traigame ese leño con el no vayas corriendo no creas que no te estoy viendo Llévatelo forjo otro y lo prendo pero que estabas diciendo la verdad ya ni me acuerdo Aquí se acaba este verso me despido ahí los dejo